Por parte de epidemiología un posible brote de personas intoxicadas con clembuterol, por lo tanto esta área se dio a la tarea de hacer la investigación de los posibles sospechosos con este padecimiento, notificando al área de Copricem los posibles productos que consumieron. Dado esto, Copricem se dio a la tarea a sí mismo de cotejar los puntos de venta donde estas personas pudiesen haber comprado estos productos y estamos en un proceso de investigación para poder llegar a determinar si están contaminados con clembuterol o no estos productos.